Y continuamos con la lección 5, Plan del Cristo, Plan de Evolución de la Ley para la Humanidad. En determinados momentos de la evolución en un mundo, debe llegar a él la vibración evolucionante para actuar sobre todo aspecto físico, visible e invisible en él. Las vibraciones purificadoras, como ya dijimos, se originan en focos transitorios. Las vibraciones evolucionantes, en cambio, se originan en vibración madre, en planos divinos creadores. Las vibraciones purificadoras se originan sólo cuando son reclamadas, por ley de causa y efecto. En cambio, las vibraciones evolucionantes responden al plan evolutivo para la vida evolucionante y actúan en los momentos que el plan determina. Esos momentos evolutivos son inamovibles y como la acción de las vibraciones evolucionantes debe efectuarse sobre vibraciones en positivo, al llegar a esos momentos en un mundo como el nuestro, por ejemplo, se produce el reclamo de las vibraciones purificadoras para permitir la acción de las vibraciones evolucionantes que, dentro del ritmo evolutivo en que debe desarrollarse el plan, deberán iniciar la etapa de la sutilización. Vibraciones purificadoras y vibraciones evolucionantes llegan a través del Cristo directo a nuestro mundo y la purificación necesaria se realiza mediante desencarnaciones en masa, cataclismos, desastres, pestes y otros aspectos de apariencia dolorosa. Todo el dolor que el ser humano debe sufrir es siempre consecuencia de vibraciones que él mismo ha atraído. Las vibraciones negativas se atraen con placer, pero siempre se eliminan con dolor. Pregunta. ¿La necesidad de purificación está prevista por la ley de evolución? La necesidad de purificación no está prevista por la ley de evolución. La ley de evolución prevé sólo las necesidades propias de la evolución y no las que se han producido por la acción voluntaria de los seres, en oposición a la ley amor. En esos casos, las vibraciones negativas atraídas o generadas obstaculizan el proceso evolutivo y como el plan de evolución debe cumplirse, se hace necesaria la purificación para eliminarlas. Esa necesidad constituye un reclamo a la ley de causa y efecto y las vibraciones purificadoras constituyen la respuesta. Al hablar del plan, no debemos interpretar que es un plan elaborado por una mente. Plan significa un proceso que deberá cumplirse, en el cual todo está previsto y es ejecutado a la perfección. El plan es un actuar permanente dentro de leyes perfectas, inamovibles. El plan se inició con la vida. La vida se inició regida por leyes y las leyes rigiendo. La vida constituye en el plan. De ahí, el plan de evolución para un mundo, el plan de evolución para el universo. El plan nace con la vida y, como ella, no tiene fin. El plan es inherente a la vida misma, porque significa la acción permanente y perfecta de las leyes que la rigen desde que nace. A medida que avanzamos en el conocimiento de la verdad, comprendemos mejor la unidad ley-amor-vida. Ahora podemos decir, el plan de la vida es ley-amor en acción. El término plan que hemos incorporado nos permite una concepción más amplia y completa de la acción de la ley, del amor, de la jerarquía, de la evolución, engarzada a la ley de causa y efecto. El plan divino para la vida significa el movimiento perfecto de la vida en todos los aspectos, en todos los sectores del universo. Decimos la ley de evolución engarzada a la ley de causa y efecto, porque la acción de la ley de evolución, que es una faceta de la ley de causa y efecto, se apoya en todo momento en dicha ley, en el juego de reclamos, causa entre paréntesis, y respuestas, efecto entre paréntesis. En el comienzo de nuestras enseñanzas se dice que Cristo guía, que Cristo es responsable de la evolución de los mundos bajo su égida. Ello es necesario para poder comprender qué significa la acción de su vibración jerárquica sobre los mundos, cuyos reclamos recibe por ley de jerarquía. En un comienzo se dice que Cristo guía al mundo para formar la idea sobre cuál es la acción del Cristo hacia nuestra humanidad y nuestro mundo, y todo ello de acuerdo con el concepto de Cristo personal, que teníamos considerando al Cristo un ser. Ahora sabemos que el Cristo es un núcleo de vibraciones jerárquicas para todo el sector bajo su égida, que transforma y canaliza para todos los mundos de ese sector. Las vibraciones universales, además de proyectar y irradiar sus propias vibraciones, el Cristo directo es el... perdón, voy a repetir esta parte. Ahora sabemos que el Cristo es un núcleo de vibraciones jerárquicas para todo el sector bajo su égida, que transforma y canaliza para todos los mundos de ese sector las vibraciones universales, además de proyectar e irradiar sus propias vibraciones. El Cristo directo es el punto de recepción de todos los reclamos de necesidad de la vida evolucionante en el sector bajo su acción, pues ninguna necesidad de la vida evolucionante que no sea necesidad evolutiva puede sobrepasar la capacidad del Cristo directo para responder. Como sabemos, el Cristo directo es un punto en la divinidad alcanzado por un núcleo constituido por vida evolucionante, reintegrada, chispas crísticas. Por lo tanto, el Cristo directo es en la divinidad, la divinidad es la ley, el Cristo directo es en la ley, el Cristo directo y lógicamente todos los Cristos y lógicamente todos los Cristos vibra en la ley, o sea, que expresa la ley en sí mismo e interpreta la ley en sí mismo. Es decir, que al responder el Cristo directo a los reclamos que recibe, responde a través del Cristo directo la ley, que él expresa e interpreta en sí mismo, en todas y cualesquiera de sus facetas, porque, como dijimos, Cristo es en la ley. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa, muy breve, y volvemos enseguida. Gracias.